El poder por todos los siglos, de los siglos, amén, amén. Saluda a tu hermano y dile, vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Saluda a tu amigo y dile, procura buscar primeramente el reino de Dios. La palabra buscar es una traducción del término griego seteo, que significa también ir en voz de algo, procurar desear algo. Y primeramente se traduce del griego protó, que significa además, en primer lugar, buscar. Ahora, se traduce de la traducción del término griego seteo, que significa ir en voz. Pero se traduce del griego protó, que significa además, en primer lugar. También se traduce, antes que nada. O también se traduce, más temprano que nada. Y con estos significados, podemos ver varias aplicaciones. Número uno, aplicación número uno. Vamos en voz de Dios, antes que cualquier otra cosa. Su primera aplicación, de Mateo 6.33, es, vamos a ir en voz del reino de Dios, antes que cualquier cosa. Segunda aplicación, procuremos darle a Dios el primer lugar que se merece. Voy a preguntar, por la parte de acá, ¿cuántos le damos a Dios el primer lugar? Gracias por tu sinceridad. En la parte de acá, ¿cuántos le damos a Dios el primer lugar? ¿Cuántos en el trabajo, cuando ustedes no van al trabajo, o quieren coger un día de enfermedad? ¿Cuántos le damos a Dios el primer lugar? ¿Cuántos en el trabajo, están en el mundo? Yo no entiendo, esos sigles y están en el mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen que llamar al trabajo, marcar el teléfono y decir, me voy a quedar, estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Cuántos hacen eso? Jonathan, el único que han solado los manos y los pies, fue Jonathan. Sea sincero, no hay una abogancia de papel de más cristiano aquí. Si estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios. Yo estoy seguro, que aunque es un derecho, usted va a tomar un día de enfermedad o no. Porque lo pierde. El sistema no significa que usted esté mintiendo. Voy a tomar mi día de enfermedad, eso es un derecho suyo. Eso es un derecho suyo. Pero ¿qué es lo que usted hace? Usted llama al trabajo. ¿Verdad? Porque su prioridad es el trabajo, y es el que le cuelga un cheque. Ay, 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 aquí vamos mal. Pastor, cambié el tema. Cambié el tema, Pastor, porque ya no me gusta el problema. ¿Cuántos llaman al trabajo, o llaman al jefe y le dicen, necesito tomar vacaciones y dame la carta para darte las semanas? ¿Cuántos hacen eso? ¿Van a hacer la mano? Ok. Cámara, quiero que me... Quiero que... Sí, vamos a hablar de la... ¿Cuántos van a ver el jefe y le dicen, quiero tomar vacaciones, quiero que usted me dé el permiso? ¿Hace la mano? ¿Cuántos vienen ahí donde el pastor y le dice, me voy mañana y domingo hasta la semana que viene? Eso es lo lindo de que usted, de que usted no respeta el reino. Respeta más al reino que a Dios. Al pastor que Dios pone aquí, al pastor que usted tiene obligatoriamente que sujetarse, van y me informan. No voy a dejar el día, el día y esto fue lo que yo hice. Ellos me mandan y preguntan, pastor, ¿qué usted cree? Yo soy líder de casa de la fe. ¿Qué usted cree que podamos hacer aquí? Con mucho gusto, yo no tengo que dar nuestro permiso. Pero hay formas de cómo usted trabajar para el reino. Si usted entiende lo que es Mateo 6.33, buscar primeramente el reino y me obedece lo que la Biblia entablece. Porque todo lo demás, eso será añadido. Y la tercera aplicación, que es la más importante es, busquemos a Dios a toda hora y busquemos a Dios a primera hora. ¿Por qué yo digo que esa es la más importante? Porque cuando suena ese reloj, lo primero que debe buscar es el reino de Dios y su justicia. Y el comentario de Dios es decir, aquí estoy el Señor. Toma mi vida, protege mis hijos, protege mi familia, cuida mi paso, cuida mi entrada, cuida mi salida y yo voy el Señor por ahí porque yo sé que mis ángeles estarán conmigo y a ti hoy me dijeron, no voy a Facebook, a ver, a la memoria, voy a ti primero y después, lo demás os será añadido. Y todo esto nos recuerda la importancia de darle a Dios en primer lugar, el primario a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, vía a vida. Es vital procurar ese temprano, esa primera hora de la mañana. Es vital como cristiano, como hijos de Dios. Si verdaderamente nosotros queremos vivir lo que está en el mismo aquí, es vital que la primera hora de la mañana tú se la entres, a Dios se va a pasar. No podemos salir de nuestra casa como unos locos volcándonos con tu marido o te lo vamos a ir para poder tomar el agua, el atleto más cortito para poder llegar al trabajo porque en el camino si tú no hayas dado el marido a Dios te puede pasar. el reino el reino de Dios el reino de Dios se ha establecido el reino de Dios Juan lo profetiza el reino de Dios los profetas mayores lo profetizaron el término de Dios aquí hace referencia primeramente a gobierno Apocalipsis 6 dice bien claro que nosotros somos rebeles y sacerdotes cuidado es una mala traducción del griego cuando baja el griego los monjes anglicanos al traducir el reino de la era traducimos de una manera incorrecta el término reino nosotros somos el reino y pertenecemos al reino porque nuestro único reino se llama Jesús de Nazar cuidado con esa doctrina que hay por ahí de redes cuidado estudiamos la palabra del Señor el reino de Dios es el ámbito o territorio donde el Señor gobierna es el territorio donde Jesús es el reino y el Señor y todo fue creado por el y todo fue creado para Él el reino de Dios es el espacio que se vive con las leyes espirituales por las familias del cielo y la naturaleza de Dios en su reino hay verdadera luz en su reino hay sanidad en su reino hay libertad en su reino hay vida en su reino hay paz en su reino hay gozo en su reino hay amor con el amor y el amor y el amor y el amor y el Dios de este pecado Jesús mismo lo dijo en una nota que yo hice Jesús mismo lo dijo si Dios fuera por el Espíritu Santo ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios Mateo en el 28 y Pablo lo dice el reino de Dios no es comida no es bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo lo van a que a todos se hicieron que lindo estoy practicando hoy estoy practicando la palabra del Señor es la palabra del Señor la de tu amor es su palabra la que nos cambia es su palabra la que nos da vida y vida y abundancia porque debemos buscar el reino de Dios vamos a ver porque es tan importante buscar el reino de Dios y debemos que salir de la comunidad y perdonen que yo hago con sinceridad pero voy a ver cosas que verdaderamente como mayor todo esta casa como pastor de este rebaño hay cosas que no puedo hallar por favor sea resentido a la palabra de Dios ¿por qué debemos buscar el reino de Dios primeramente? la razón es simple no obstante esta razón es profunda querido hermano por la que debemos buscar el reino de Dios es que miles de años de historia muestran que los seres humanos no podemos gobernarnos de manera efectiva nosotros mismos y al final todos los gobiernos humanos con excepción del gobierno celestial el gobierno celestial el gobierno establecido de Dios todos los demás gobiernos para casa si al final el gobierno que restará el mundo el que estará esta tierra es el gobierno de Cristo Salomón Salomón escribió el problema en Jesús 14.12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero sufrir el camino de muerte el día agregó todo esto o el derecho el hombre no es señor de su camino ni el hombre que camina es el hombre que gana sus pasos en el día 10.23 los humanos el ser humano ha probado en todas formas de gobierno pero miren lo interesante del caso queremos Israel obedecer las leyes de Ardena está escrito en la Biblia obedecer las contentas de sus señores obedecer las leyes darle al César a Dios Jesús lo que es de César a Dios lo que es de Dios queremos obedecer las leyes gubernamentales queremos obedecer las leyes federales queremos obedecer las leyes municipales queremos obedecer las leyes estatales y federales pero no queremos obedecer lo último mundial lo último mundial que es el reino que es justicia obedecer todo pero no queremos someternos al Señor porque si Dios no te habla si Dios no te habla y no utiliza a una persona para escuchar lo que a ti te conviene tú no vas a obedecer pero para que yo quiero un pastor para que yo quiero un pastor para poder el pastor en las ovejas de Cristo y guiar ese siendo un cabrillo yo te digo mi hermano te digo por favor ven a la iglesia congregate busca de Cristo por favor ven no escuches esa música escucha música la misma música esa porquería que escuchas el reino también la tienes correcta que te va a decir no escuches no lo entiendes escuchando ahora bien comienza a ver el lenguaje de Cristo comienza a ver el lenguaje del reino comienza a cambiar tu paradigma comienza a cambiar tu forma de pensar lo que hace lo que hace Cristo que vamos a ver con el mundo Cristo no queremos someterlo solamente las leyes de regales para las leyes del reino no queremos someterlo no queremos obedecer queremos hacer lo que nos haga ganar yo no sé yo no he pensado de obedecer voy a tomar una determinación ¿quién te dijo que tú te matas? ¿quién te dijo que tú te matas? que tú puedes hacer lo que te darás ¿quién te dijo que tú te matas? que tú te matas tú vas a tener el reino tú no te matas vente a donde el Señor y que la llave es el Espíritu y Santo de Dios ¿cómo podemos buscar el reino de Dios y la justicia de Dios? en su enseñanza Jesús incluyó instrucción en su enseñanza Jesús incluyó las instrucciones sobre cómo buscar el reino de Dios Marcos 1 15 el tiempo se ha resplido y el reino de Dios se ha acercado primero ¿cómo buscar el reino de Dios? arrepentido cambio de mente y creer en el evangelio el arrepentimiento y la fe son las dos piedras fundamentales por las cuales será permitida tu entrada al reino ser el eterno glorioso de mi cidad porque cuando somos hijos del reino lo que la lógica te dice en el mundo hay que ver para creer porque tú sabes que en el reino nosotros primero creemos mucho fuerte nosotros santificamos en fe nosotros creemos que el que me dio la vida es el alma me da la protección me da la provisión él estará conmigo como poder en los oyentes yo no tengo que ver nada tengo que crecer y que la entrada al reino cuando tú haces tu fe y agregan Romano 623 agregan que la vaga del pecado es fuerte mas la rápida de nosotros es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el arrepentirnos significa que debemos cambiar nuestra forma normal de pensar nuestra forma normal de caminar oye esto el arrepentirnos significa cambiar nuestra forma normal de caminar de hablar de pensar hay que ver que había Jesucristo en ese lugar hay que ver que había Jesucristo en ese momento hay que ver como reaccionaría Jesús hay que ver que hablaría Jesús yo estaría chismeando Jesús estaría chismeando oye pero ese pastor pide demasiado otra vez el papelín y esa camiseta y esos pantalitos y eso le pide para el grupo y eso y eso y eso por acá siempre por lo tanto nosotros necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar que entonces te conducirá a apartarnos del pecado y guardar los mandamientos de Dios como dijo Jesús si quieres entrar en la vida guarda mi mandamiento y así tenemos que nosotros entendemos el mantenimiento del reino esto no es un concepto esto no es una moda esto ha estado desde la generación de este mundo el reino de Jesucristo porque todo fue creado por él para él y todo lo que es la paz de la gloria del reino que es mi señor de señores Cristo la justicia del reino de Dios la palabra justicia es la traducción del término griego vincalzute que significa además equidad escuchemos equidad rectitud e integridad wow es un año maravilloso justicia significa equidad rectitud e integridad y es el término que denota a diputados de Dios Dios nos integró Dios nos reto generalmente el uso del término está en relación con la justicia que se alcanza por la fe en la obra de Jesucristo pero entonces podemos decir que por su cara del reino de Dios y su justicia es procurar una mayor revelación de la obra de Jesucristo en la cruz del monte de la obra de Jesucristo y se alcanzaba a través de su resurrección porque la resurrección y en la muerte se culminó todo establecido por los profetas en la vida todas estas cosas serán añadidas miren lo que dice en Mateo 6 un poquito hacia atrás versículo 31 y estamos terminando escúchame esto versículo 31 no os afanees pues diciendo que comeremos que beberemos o que vestiremos escucha lo que dice la vida Jesús le dice no os afanees pues diciendo le está diciendo pero a ver no te afanes por lo que tú estás diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o que vamos a decir no te afanes por lo que tú has de comer porque los impíes buscan todas estas cosas pero nuestro Padre celestial sabe escucha que está la promesa pero nuestro Padre celestial sabes que tienes necesidad de todas estas cosas yo le he lo va a decir que primeramente busca el reino de Dios y su justicia porque tu Padre sabe la necesidad que tiene y todo lo que tú quieres al Padre Él te lo hará y Jesús dice buscar el reino de su justicia todas estas cosas vendrán la pregunta es ¿cuáles son estas cosas? te lo acabé de decir en el versículo del tribunal comida bebida y vestido lo que yo mire para decirte si tú primeramente sacrificas de tu carne y tú le das al Señor el tribunal primero antes que todas las cosas no te faltará nada porque lo que tú necesitas en el momento Él te lo hará no Él no se desampará ni se desampará y está haciendo un trabajo dentro de tu carne hay gente que se desvibe por un trabajo y le informan que se desvibe y le habilitó al jefe pero para la iglesia lo veredaban a la jefe de tu casa wow la fe la fe va más allá de las palabras o de un sentir la fe determina nuestro estilo de vida no sé si tú me estás escuchando están viendo mucho de luz escucha esto escucha esto la fe determina nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida ahora no es el estilo de vida de un dama nuestro estilo de vida es un estilo de vida de un reino cuando tú estás en tu lado escucha la palabra de Dios escucha la palabra de Dios a todas en la mañana todo tu rodilla en tu vida del Espíritu Santo de Dios lee la Biblia ayuda y pensare por tu hermano esta es tu un número de Dios gracias por haber den un aplauso al Espíritu para ser amén el salmista dijo que quiero si Dios cuida de las aves del cielo y los árboles del campo Él cuidará también de ti aquello que Él llamó con su propia sangre tú no querés llamar a cuidar de ti aquello que Él que por tu alma murió tú no querés cuidar de ti aquello que Él murió en la cruz y llevó nuestras enfermedades nuestros pecados en la luz tú no querés que no cuidar de ti es la fe que sabe que Dios que vienda todo su entorno es la fe y la confianza que nada pasará si usted primero pase por las manos del mal de los señores tú crees que las cosas que te pasan te pasan porque es una casualidad no primero hay un paso escuche esto por favor primero el primer paso el enemigo va va donde Jesús y le dice mira Reinaldo está así y está feliz y está contento porque lo tiene todo yo me voy a entrar a un vital en todo para que tú veas como te mandas pero va donde Jesús pide permiso porque está un bobo porque es un bobo el enemigo es un bobo repita conmigo el enemigo es un bobo repita conmigo otra vez el enemigo es un bobo porque tiene que estar sujeto a lo que Dios diga él no puede hacer lo que le da la gana él no puede hacer lo que le da la gana y si te da una prueba es porque Jesús la permite y si te da una prueba es porque el humano es porque y la ignorancia es otra tiene que unión con Dios es el primer y primordial requisito para poder disfrutar del tesoro de la provisión de Dios la voluntad de Dios es el compañerismo comunicación y nuestra entrega total aquel que Dios unida en la cruz por nosotros tener comunión con nuestros amigos con nuestros hermanos es una forma es un requisito para poder estar en el reino del cielo sanos 133 uno dice mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía no es posible que te sientes aquí y tengas problemas hasta que en tu propia sombra tienes problemas tener equilibrio esto nos va a gustar mucho el trabajo y lo espiritual es otra cosa que Dios desea de nosotros para los que no me escucharon vuelvo a repetir tener equilibrio escucha esto tu trabajo terrenal y lo espiritual del reino es otra cosa que el desea de nosotros porque muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón en el dinero y la raíz de todos los males es el amor al niño de ellos porque donde está nuestro corazón está nuestro y si tu corazón está en la palabra y el reino todas las cosas suceden mañana tener una buena mayordomía ay Dios mío por favor voy a hablar de esto no me quites de Facebook no me unfriend please do not unfriend me que sacame de ti algo que yo yo no le da like pero como es posible que tu le pidas al señor dame dame señor sácame de apuro sácame de problema y cuando el dinero te llega a la mano escúchame cuando el dinero te llega a la mano lo primero que va a es a gastarlo en cosas que no tienes que gastar y cuando te piden una aportación en la iglesia déjame quedar la generosidad la generosidad comienza con la influencia de Dios en el corazón porque hay que ser del mayor dojo del dinero que no te da tú crees que lo que tú tienes tú lo tienes porque tú es por tu sudor nada más no tú lo que tienes es porque él te lo baja es por su gracia por su gracia que él te da un trabajo es por su gracia que él te da todo tú tienes pero primero tú tienes que pegar de él para que siga la petición que yo en tu casa la justicia del reino de Dios te llega a confiar realmente en él hermano le digo de tu corazón he tenido una lucha en estos días terrible tremenda las finanzas Dios nos está dando crecimiento pero la gente no tendrá en el centro su responsabilidad con el Señor y me ha dado honestamente duro pero ¿sabes qué? soy humano y al final de cuentas él me dice yo soy el dueño de todos de la pata yo me puse ahí a mi bolita al fidejo que yo me cargo de todos y una de las cosas con las que me digo por favor afligir al cristiano es con el miedo hacia el futuro así el afán llega el corazón y la fe es desplazada Jesús nos aconseja y dice no os afanéis por el día de mañana no dice que no hagamos nada sino que confiamos en él eso es lo que está diciendo la frase no os afanéis quiere decir también no te preocupes él tiene control de tu finanza él tiene control de lo que tú te vas a poner mañana él tiene control del carro que tú vas a manejar mañana él tiene control del apartamento que tú vas a estar mañana no te preocupes que él tiene dominio y poder y control de todo lo que pasa en el la verdad es primeramente el reino de Dios y su justicia para poder disfrutar de esta hermosa promesa tiene que entender la magnitud de este texto y no encargarlo es vivirlo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia que todo lo demás él te lo dará demuestra la infidelidad demuestra la lealtad al Señor no me informen no me informen no voy a cantar día como que ya es tu decisión hasta el de la consecuencia yo no te estoy amenazando hasta el de la consecuencia porque yo tome una decisión en el 2015 y apliqué para el correo de los Estados Unidos y ese trabajo me lo dieron así pasé todos los exámenes 2015 2014 para 2015 marzo 1 del 2015 estaba firmando para comenzar marzo 30 del 2015 mi entrenamiento era mi sueño esto es una realidad yo decía si meto 20 años al correo sigo trabajando la música y sigo haciendo lo que me pongan yo quería estar en el correo porque esa gente tiene el tren ¿cómo se llama esto? un plan de retiro un de retiro es millonario mete fuerza tengo muchos amigos músicos que están en el correo y firmé marzo 1 en la mañana y yo feliz y llego a mi casa y me amo por fin y el nene y esa noche estoy grabando con alguien y estoy en la grabación y grabando y esta persona estoy en el estudio y me dice a esta persona prepara la maleta que pronto Dios te va a mover de la florida ¿bien? tú estás humando y me dije tú eres el perinista ahora tú pero no no mueve con el señor anoche en el hotel esto me vino y yo te lo estoy diciendo prepara la maleta que pronto Dios te va a mover de la florida marzo 1 del 2015 esa noche yo no te voy a dormir yo había tomado la decisión y Dios me había me estaba inquietando que ir a decir porque me lo estaba diciendo en mi corazón y yo no me quería hacer de la vista larga que lo que yo había firmado con él por el correo no era decisión de él yo no había ido donde él primero ay no sé si tú me entiendes no puedo dormir el niño entra al cuarto y me dice un día en la parte de arriba de la casa me dice papi don't take that job you're gonna die yo papi ¿qué? entonces eso es más dinero para la casa más de 80 mil más de 75 más todo el dinero que yo hago en el estudio había billetes que ni botando no se acababa saco de billetes por todo el mundo eso es lo que yo quería materialismo mi corazón metido en la riqueza en el dinero materialista totalmente mi corazón lo que reinaba primero era el reino de esta tierra y luego si me quedaba un poquito el reino de Dios 15 días después les iba a decir vamos a hacer una carta y vamos a quiero resignar el jefe mío de la radio el dueño de la radio me aumentó mi salario de 69 mil con los beneficios marinales que yo tenía y yo digo pues mira los días de Dios no tengo que bajarme en el correo me gusta estar en la radio y sigo con el estudio de grabación decidirle para aquí ver la situación cuando regresa hay que ir para allá para Pinta Mar y yo le dije bueno vamos para allá vamos a trabajar pero a mí no se me ha perdido nada yo salí de aquí en el 2005 hace 12 años no la lloro otra vez pero está loco o es frío yo tengo una casa allá hermana Carmen la mamá de Owey fue a mi casa y dice mamá Pastor esa casa es muy grande para ustedes preciosa una casa que Dios me dio en un espalmillo y fíjate que cuando me vino para acá en abril Dios me habló y me dijo tu tiempo terminó en la Florida ahora tu tiempo comienza aquella paz entendí que la decisión que yo había tomado con el correo no era una decisión correcta porque si yo voy a apreciar mi cultura del reino yo le voy el dinero todo mi paso todo mi caminar todo mi vida primero voy a Dios sobre todo las cosas de ti luego todo la fe acción porque la fe es muerta y ahora estamos viendo la gloria de Dios no es cargar la cabecera es vivir lo que estamos hoy predicando busca primeramente el reino de Dios cuando te pases algo adverso di primero déjame ir al Señor a ver que le dice tú crees que Dios no te va a dar y quien murió por ti si no fue quien fue a la cruz y le dejamos su sangre si no fue denle un aplauso al Señor y le dejamos Gracias.